Siempre es un placer que me acompañen. Hoy tenemos un entrevistado de esos que ustedes deben decir ¡Uy! ¿Qué será de la vida de él? Bueno, les cuento que este uruguayo que jugó aquí en Cristal, de delantero, que supo ser campeón, que venía de Peñarol, ahí ya les di varios tips, supo jugar de 9, aunque se tiraba más a un extremo, se retiró del fútbol. Jugó en Grecia, en Europa, después de su paso por aquí, por Perú. Vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. Delantero uruguayo que se inició futbolísticamente en uno de los más tradicionales elencos de su país, en Peñarol de Montevideo. Ávil, técnico, veloz, de gran regate y con alta capacidad goleadora. Sergio Leal jugó en Perú en Sporting Cristal, siendo campeón nacional con la SC el año 2005. Al año siguiente pasó a la Universidad San Martín. Jugó en países como Argentina, Colombia, China, Grecia y Andorra. Siendo juvenil, integró la selección sub-17 de Uruguay, jugando el sudamericano y la Copa del Mundo de la categoría en el año 1999. También integró la selección preolímpica sub-23 y estuvo convocado en algunos compromisos amistosos con la selección mayor. Campeón en Uruguay, en Perú y en Grecia. Radica actualmente en España, país donde sigue ligado al deporte rey, desde el área de la gerencia deportiva. Jugador que fue bastante querido en el Perú por los hinchas de Sporting Cristal. Sergio Leal en la entrevista con Elo Benguechea. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas? Elo, ¿todo bien? Bien, tranqui. Felices de estar contigo. Contame un poco, ¿qué es de tu vida? Nada, acá he retirado el fútbol. Hace ya cuatro años que me retiré y me quedé con mi familia. Yo tengo tres varones y me quedé con la familia a vivir acá por España. Estoy al sur de Barcelona. Estoy a 50 minutos de Barcelona. Yo ya tenía unos amigos, conocía acá. Y nos quedamos a vivir por acá. Una de las decisiones por haberme quedado acá justamente era por después del retiro. Porque nosotros, como decís vos, nos retiramos jóvenes. Y nos retiramos viejos para el fútbol, pero jóvenes de edad. Jóvenes para la vida. Entonces, nada, decidimos quedarnos acá para seguir creciendo. Seguir creciendo, invertir y seguir moviéndonos a nivel, ya no solo con el fútbol. Entonces, nada, con mi familia, con mi señora, que me acompañó toda mi carrera. Y ahora tengo tres niños por la calidad de vida también, que acá en España se está muy bien. Nada, yo ya tenía unos amigos acá, como te dije, que tenían una cadena de restaurantes. Bueno, yo pude invertir con ellos, tengo un restaurante con ellos acá enfrente al mar, cerca de Barcelona, a 20 minutos de Barcelona. Y nada, también tengo, estoy trabajando con el fútbol en Andorra, que yo estuve en Andorra jugando. Soy accionista de un equipo en Andorra y soy el gerente deportivo del equipo este de Andorra, que es el padre de la casa de segunda edición andorrana. Hicimos un nuevo proyecto para subir a primera andorrana, y bueno, del país de Andorra, ¿verdad? Y ahí en Andorra tenés cupos de pre-champion, pre-UEFA, pre-Nacional, pre... ¿cómo se llama esta otra liga? Que es una liga nueva, que no es de Europa League, que es la... Conference League. Nacional, no, no me sale el nombre ahora. Y Conference League, la Conference League. Y nada, es un nuevo proyecto que estamos muy ilusionados. Así que, bueno, me ando moviendo, como siempre. Se te nota bastante entusiasmado con el proyecto. Bueno, primero y paréntesis, qué lindo un restaurante enfrente al mar. No conozco la costa de Barcelona, pero por lo que se ve en videos y en fotos es espectacular. Así que ya saben, la gente que nos está mirando, si alguna vez van a Barcelona, a dónde ir. Y contame un poco del proyecto del club. Se te nota muy entusiasmado. Bueno, ¿eso hace que no extrañes tanto la vida de futbolista? Esa parte siempre se va a extrañar. Porque desde los cuatro años que practicaba el deporte, que es el fútbol, me apasiona y me apasiona jugar. Lástima que me retiré joven por las lesiones. Me empecé a lesionar, me empecé a lesionar, y eso que me cuidaba todo. Pero bueno, los cuerpos, cada uno es diferente. Tengo el tanquecilo que es amigo, que cumplió 41 y no tiene una lesión. Pero bueno, son los cuerpos diferentes. Entonces, dejé, tuve que dejar por las lesiones, pero podría haber seguido jugando. Y a partir de ahí, lo que te digo, a mí el deporte siempre se va a extrañar porque de chiquito practicas el fútbol y me encanta jugar. Además, ahora me apunté con los veteranos acá y juego con los veteranos y me encanta jugar al fútbol. Eso no lo voy a dejar de ser nunca. Vos debutaste en Peñarol siendo muy joven. ¿Sentías la presión de jugar con la camiseta de un cuadro grande? Como yo salí de la juvenil de Peñarol y ahí te entrenan para la presión y te entrenan lo que es ser jugador de un equipo grande y todo eso, yo creo que ya estaba preparado. Ya estaba preparado. Entonces, sobre la presión no tanto, no tanto, y más sobre lo de esto de que sos muy joven, capaz que no sos ni consciente todavía. Mirá, te juro que yo soy medio raro, no me acuerdo ni el día del debut, me acuerdo que fueron, bueno, con 17, 18 años ahí de usted. Y yo no sé si no entré por tu padre. No sé. No sé. Yo no sé si mi debut, me entré por Pablo, faltando cinco minutos, y no, imagínate que ni a vos te lo dije, yo creo que a Pablo tampoco se lo dije. Pablo fue uno de mis ídolos. El fútbol era de Rivera. Claro, sí. Hidro total, jugar de Peñarol, yo era hincha fanático de Peñarol. Y claro, lo mío fue muy pronto, yo con 14 años estaba en mi casa, en Rivera, y me vieron jugar, me llevaron a Montevideo, hice una prueba en Peñarol, me quedé, jugué un año en la quinta, me llevaron a la selección juvenil, al otro año jugamos sudamericano mundial, me fue bien, y a los 17 años, a los 16 ya estaba entrenando con mis ídolos, y jugando debutando a los 17. Fue muy pronto, muy rápido, pero fue encantador, cumplí un sueño, fue fantástico. Vieron que los de Rivera somos poco, pero bueno, o por lo menos venimos seguido acá a Perú. Espérenos un poquitito que vamos a hablar de todo lo que fue su paso por cristal, el fútbol peruano y cómo siguió encarando su carrera. Bienvenidos nuevamente a la entrevista, estamos con Sergio Leal, aquel uruguayo que jugó arrancando el 2000 por cristal, y justamente de eso vamos a seguir hablando. Contame un poco cómo manejaste ese paso por el fútbol peruano. Bueno, fue como volver a empezar de cero, digamos, luego de tu paso por Plaza Colonia, porque a ver, debutás muy joven en Peñarol, después retrocedes un poco cuando te dan a préstamo y te venís a Perú, algo que tal vez no tenías tan pensado en tu cabeza cuando comenzaste con 17 años debutando en Peñarol, selección, etc. Bueno, primero te voy a comentar cómo fue todo el tema. Peñarol me da todas las juveniles en Peñarol, debutó a los 17, y con esto que Peñarol es un equipo muy grande, bueno, estábamos con tu padre y un montón de gente más grande, y claro, como Peñarol es un equipo muy grande, ¿qué hacía? Siempre traía gente, compraban gente, y en ese momento de jugar era un momento muy complicado de jugar en Uruguay. Estaban los Bengochea, estaban los Rotundo, había un montón de gente conocida, importante. Entonces, nada, siempre estábamos ahí, estábamos ahí, pero no llegábamos a agarrar una continuidad. Y cuando vino Diego Aguirre, como entrenador, me dijo, nada, fuimos a jugar unas Libertadores, que ahí sí me acuerdo clarito, estábamos jugando las Libertadores contra la Liga de Quito, en Quito, y ahí me acuerdo clarito, salgo, tu padre sale y entro yo faltando 10, 15 minutos, me acuerdo clarito porque después cuando vine me dieron a préstamo, o sea, no me voy de mal. Y agarro y nada, perdimos, creo, en la altura, cuando vinimos a Uruguay, me dice, mira, Sergio, te veo condiciones, te veo bien, todo, pero este año si vas a jugar poco o nada, porque trajeron a 3, 4 delanteros y no vas a tener mucha chance, mira, hay un equipo que te quiere, que es Plaza Polonia, si quieres vete para allá, hace 10 goles y el año que viene vas a ser el 9 de Peñarol, te lo pido yo, te pido yo. Y dije, ah, bueno, gracias por decirme eso, nunca nadie me había dicho, ¿viste? Entonces, me fui a préstamo a Plaza Colonia y me fue fantástico, hice 15 goles, hice goles contra Nacional, comecita a la mayor, a la SU-23 que jugamos el Preolímpico después, me fue fantástico, imagínate. Y nada, y el año próximo, ahí repidiéndome, era el 9 de Peñarol, iba a ser leal, yo era jugador de Peñarol y yo, fantástico, cumpliendo mi sueño, vuelvo a Peñarol, pero ya con una baja en primera, con goles en primera, y nada, me habían citado la mayor, jugó el Preolímpico, SU-23, todo. Y nada, fuimos a jugar contra el América en México, la Libertad ahora en el 2004, perdimos, pero me fue fantástico, y nada, y ese semestre, ese año, me fue fantástico en Peñarol, hice como 12 goles, y me fue muy bien. ¿Y qué pasó? Que Peñarol estaba medio complicado, institucionalmente. Y bueno, en ese momento, tu padre ya se había ido, había un líder negativo que jugaba con la 18, un conocido, y yo, y la verdad, chico, este estaba muy mal con la vida, y nos empezamos a discutir, a pelear, y bueno, y hubo un problema. Entonces, yo de ser titular, empecé a no jugar, y era el capitán, ¿no? Entonces, después de ir titular, empecé a no jugar, y no jugar, y no jugar, y no jugar, y tuve, de jugar de titular, a hacer goles, ¿eh? Y que la gente de Peñarol me decía que estaba vendido el América en México, que íbamos a hacer una gira, y la única condición que le pusieron, que me tenían que llevar a mí, porque estaba vendido. Y bueno, de esto, apasé a no jugar. Imagínate si tenés que ser fuerte de mente. Entonces, con mi representante y todo, ya estaban todos enterados del problema que había y todo, no por mí, ¿eh? No por mí. Decidimos salir, y llega Cristal, llega Cristal, bueno, hay una historia que justo cuenta Revaliati ahí, digo Revaliati, que le piden un jugador a Lenzo Francesco, a Altano Gutiérrez, y bueno, salte a mi nombre, el Chemo, que era entrenador de Cristal, entonces me voy a Cristal. Yo conocí a Cristal, la verdad, siempre estaba en las Libertadores, pero el Bola Lima, pobre Bola que fallecí en Lima, muy buena persona y ex compañero, había jugado en Cristal, y cuando estuvimos en Peñarol, él me comentaba de Cristal, que era un buen equipo y todo, y nada, cuando llegué a Cristal, yo no sabía, la verdad, no sabía la dimensión que tenía Cristal en el fútbol peruano. Y lo que era Perú, de tema de cantidad, ¿no? Uruguay es grande, Peñarol es gigante, pero claro, Perú tiene 45 millones de habitantes, o 60 millones, algo así, ¿no? Y claro, cuando llego a Perú, Cristal, empiezo a andar bien, ¿cómo empieza a moverse? Viene Nike a hacerme contrato, viene Adidas a hacerme contrato, viene... ¡Puah! Yo dije, esto es re grande, un país muy grande y un equipo muy grande. Entonces, esa más o menos fue la llegada, fue larga, ¿no? No, Bárbara, Bárbara, porque nos vas contando un poco también de qué pasaba por tu cabeza, cómo eran los momentos, hay algo que es cierto también, que te llamen marcas para auspiciarte, que te regalen zapatos, que te den plata, no es algo que se vive en Uruguay, hasta el día de hoy no se vive, excepto que uno sea de selección, de selección de Europa, de selección ya, digamos, ranqueado, por más que juegues en Peñarol y seas un joven, no te llaman, no existe toda esa parte comercial o de auspicios que se mueve acá, en el Perú. Pero, ¿cómo te adaptaste propiamente al fútbol peruano? Al principio, primero que yo llegué reentrenado, porque yo estaba, como estaba mal en Peñarol, yo quedaba fuera del plantel y yo hablé con el profe, el profe de un fenómeno, el profe Erismendi, me entrenó, digo, yo quiero entrenarme bien porque sé que en algún momento me voy a tener que ir y quiero donde llegue, tengo que ser bien. Entonces, me entrenó como el mejor y yo me maté, me maté, me hice el sacrificio, entrenar a tope para no jugar los fines de semana y yo sabía que no iba a jugar. Y no era por fútbol, era por otro tipo de problemas. Entonces, primero que yo llego re bien entrenado, que eso es un valor agregado, ¿no? Y después, claro, llego a Perú, otra cosa que me sorprendió, el fútbol peruano. Claro, en Uruguay no tenías espacio, la paraba y se te tiraban tres con la plancha así, ¿no? No había espacio. Y llego a Perú, los defensores te daban dos, tres metros, el Cristal jugaba al fútbol, que era un disparate, los Patitos Quinteros, el Camello Soto, Carlos Segarra, eran Cholito Prado, un montón de gente con muy buen pie. Y se jugaba al fútbol muy bien. Luis Alberto Bonet, que era mi 9. Claro. Entonces, lo batón, lo batón que no jugaba, lo batón era más joven y alternaba. Y, claro, empiezo a mirar y se jugaba espectacularmente al fútbol, que yo ya notaba, porque Peñarol era pumba para arriba y vamos, vamos, vamos tarde. Y, claro, yo empecé ahí con el Chemo y me adapté muy rápido, porque yo era técnico y era rápido y a mí me daban espacio y yo te hacía daño. Entonces, enseguida, con la conjunción de estos buenos pies que tenían mis compañeros, enseguida me adapté, enseguida me adapté. Claro, el tipo de fútbol te permitió sacar ventaja de tus buenas características que tenías. Ni que hablar que sí, que está buenísimo también haberlo sabido aprovechar. Espérenos un poquitito, que les tengo que contar una cosita, porque ganar es sinónimo de micasino.com. Vive la emoción del gol en la plataforma preferida de Latinoamérica, micasino.com. Aposta por tus equipos favoritos, ganá, cobra y, sobre todo, celebra, que es lo más lindo de la vida. Micasino.com, un gran mercado deportivo para que armes tu combinada y apuestes a ganar. Registrate gratis con el código ENTREVISTA y DUPLICA tu primer depósito para que juegues y ganes más. Micasino.com, donde jugás, cobras, ganás y, sobre todo, lo más importante, además de festejar, cobrar. Espérenos un poquitito, que vamos a seguir hablando con Sergio Leal de Cristal, Fútbol, Europa y Selección. Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Estamos Elo Benguechea, quien les habla, y Sergio Leal. Sergio, de esa ribera natal que nos contabas un poco, de un poquito más de 100.000 habitantes, que tiene toda nuestra provincia que se llama Departamento, saliste y jugaste, ni que hablar, en Uruguay, en Peñarol, en Perú, en Argentina, en Colombia, en China, en Grecia, en un montón de países. Entonces, ¿cuál fue el fútbol que te adaptaste mejor? Bueno, en Perú me sentó muy bien. Perú anduve muy bien, anduve muy bien y me fue muy bien. En Argentina me fue bien, por momentos, llegué a un equipo que fue Gimnasia de la Plata, tuve un año y medio, había problemas institucionales con los presidentes y todo eso. Imagínate que en un año y medio tuve a seis entrenadores, no es normal, es normal. Hubo momentos en la Libertadores, me estaba yendo muy bien en Gimnasia. En China me fue fantástico, de 30 partidos, jugué 28 y 26 los 90 minutos, hice 12 goles, me fue muy bien también. Y en Grecia, bueno, fue que también anduve muy bien, fue un pasaje espectacular, porque fueron cinco años en Grecia, que no es la Grecia de hoy, la verdad. En aquella época jugaba el chino Recova, jugaba Cissé, jugaba Riera, que venía de Liverpool, jugaba el Caño y Bagasa, cuando Grecia estaba bien económicamente. Y jugaba Leto, que venía de Liverpool, también de Inglaterra, jugaba un montón de cracks. Y me fue muy bien, muy bien. De hecho, unos equipos grandes me quisieron comprar ahí todo, pero bueno, no se dio, por diferentes circunstancias no se dio. Pero hubieron muchos buenos y muchos malos también, por diferentes circunstancias. Muchas lesiones he tenido también, me partió muy importante por muchas lesiones. En mi carrera, si hay algo que tengo que sacar negativo, fueron las lesiones. No es normal, también tuve como 30 lesiones musculares en la carrera, que no es normal. Y si me decís, no te cuidaba, no, no, yo me cuidaba, pero bueno, ya era mi cuerpo. Ya era mi cuerpo, me decían, no, pero que tú eras muy rápido y, no sé, Messi es rápido, Ronaldo es rápido y nos lesionan tanto. Entonces, bueno, hubieron de todo, de las buenas y de las malas también. Claro, es toda una situación también y cómo te juegan contra las lesiones. Pasando raya, hoy retirado, vos que fuiste futbolista y tenés hijos que juegan al fútbol, porque nos contaste un poco detrás de cámara. Tenés tres varones, los tres futboleros, los tres juegan. ¿Te gustaría que alguno sea profesionalmente futbolista? En otro momento, no sé por qué también, pero te diría, no, que hagan otra cosa, no, pero hoy, maduro y viviendo de otra perspectiva, todo, me encantaría ser padre de un futbolista y poder que mi hijo pueda vivir lo que yo haya vivido y todo lo que es la vida del futbolista, el entorno y todo este tipo de cosas, y estaría bien asesorado. Porque, claro, los errores que he cometido se los voy a plantear para que no los cometa y, bueno, uno lleva 20 años en el fútbol. Entonces, hay de todo, hay de todo y experiencias de todo tipo. Entonces, sería fantástico, claro, sí. Y que hablar que con el diario del lunes y conforme pasan los años, uno se autoanaliza mejor. ¿Te parece si vamos a un pequeño de pared, ese ping-pong donde te digo una palabra, una frase y me respondés lo primero que se te viene a la cabeza? La enseñanza que te dejó el fútbol Que hay que ser humilde, que hay que ser humilde. No hay que marearse con los aplausos, porque la fama es traicionera. Cuando te descansas en la fama, como es muy difícil subir y una vez que estás allá arriba no te puedes descansar. ¿Qué extrañas de ser futbolista? Jugar al fútbol a buen nivel. ¿Un ídolo? Mirá, te puedo decir mi ídolo máximo que yo me lo veía y me quería parecer a él, que fue Ronaldo. El antiguo Ronaldo, gordo. Sí. Pero también, tu padre fue uno de mis ídolos. Que jugaba en Peñarol, era el 10, era el exquisito de Peñarol. Nadie jugaba. Fue él, entonces, también él lo sabe esto, pero era uno de mis ídolos. Un DT. A mí, tuve varios, tuve muchísimos, tuve muchísimos. Te puedo decir dos o tres. Uno fue Víctor, de la selección juvenil, que a mí me ha dejado muchísimo. Para la vida, ¿eh? Para la vida. No, fútbol. Que hoy aplico con mi hijo, ¿no? Las cosas que he aprendido. Después... Diego Aguirre también. Diego Aguirre, con Diego Aguirre, jugábamos muy bien al fútbol. Muy bien al fútbol. Con Lazarte jugábamos muy bien al fútbol. Y con el Chémol Solar jugábamos muy bien al fútbol. Y al final, de cuenta, esto, cuando tú estás en un equipo y tu equipo juega bien al fútbol y ese entrenador le gusta jugar al fútbol y tú sos uno de los pilares de ese equipo, te sentís reflejado. ¿El mejor peruano que viste jugar? El camellosotro. Era compañero, no te dabas cuenta. Muchas veces me calenté con él y esto. Es más, ahora nos hablamos dos por tres. Pero hoy, claro, hoy tú haces el análisis, ¿no? Cómo te fue en tu carrera, con quién jugaste y todo eso. Decís, este era un fenómeno. Camellosotro era un fenómeno. Tenía una arrancada, una pata larga. De hecho, hay un gol que él hace en Argentina contra Estudiantes, la Libertadores, que yo se le doy el pase, que yo la robo de mitad de cancha para arriba y arranco y lo aguanto y lo espero. Él arrancó atrás del mediocampo y con la zancada larga le doy el pase cortado entre los defensores y entra el profesor y define. Y esa era una de las virtudes del camellosotro. Tenía el ida y vuelta terrible. Era el famoso, el típico volante moderno con ida y vuelta. O sea, en esa época, él ya era así. ¿Uno se acostumbra a vivir lejos? Se acostumbra allí, se acostumbra. A ver, aparte, no hay... A ver, yo no soy esa persona que está mirando continuamente qué pasa en Uruguay, mira el informativo, mira la... No, yo... Acá yo ya miro los diarios de España, ya me entero acá en España lo que va pasando. Sí, dos por tres veo lo que pasa en Uruguay y todo, pero yo vivo acá y yo también soy bastante desarraigado. Como yo me fui joven, siempre mi carrera fue en solitario con mi familia y bueno, entonces uno se acostumbra a vivir lejos. Uruguay en Catar. Uf, si entra en los cuartos de finales ahí, es un... Para mí, ¿sabes qué? Ya no vamos por ganadores. Yo, como todo uruguayo, creo en la selección, creo en el proceso Tavares, que ahora está Diego Alonso, porque Diego fue compañero mío de habitación en Gimnasia La Plata, imagínate si te cortó. Un fenómeno el torneo. Y el torneo está preparado, es un tipo ganador, porque el torneo es un tipo ganador y tiene la experiencia, ¿viste? Como jugador y ahora como entrenador, bueno, vamos a ver para qué estamos, pero tenemos a grandes figuras del fútbol mundial que están en plenitud y jugando en su equipo y siendo figuras. A ver, ¿quién no se va a ilusionar con algo así? Sergio, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo y por contarnos todas estas anécdotas de tu carrera deportiva. La verdad que siempre que se te menciona te recuerdan con mucho cariño. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a las órdenes. Saludos a todos ahí. Muchísimas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como yo y pronto, pronto nos volveremos a encontrar. Un beso enorme. La entrevista llegó gracias a micasino.com Deposita 100 soles y te lo duplicamos gratis con el código entrevista. ¡Regístrate ya! ¡Gracias!